Esta herramienta es absolutamente quien está a cargo o que lo tiene a su responsabilidad, son los jueces de todas las comunidades, para que así cotidianamente ustedes como responsables de su comunidad se vayan poniendo de acuerdo con los comités, tantos de la comunidad, de la cabecera, del centro de la comunidad, como también de los alrededores. Sé que no es suficiente, sé que faltaría mucho o que a lo mejor dentro de una comunidad tan grande como puede ser alguna, a lo mejor necesitarían herramienta para cada una de las colonias, pero nunca es tarde, o sea, nunca es tarde para poderles entregar esta herramienta, sé que no es suficiente, pero créanme que si ustedes les encuentran en realidad un verdadero rol de trabajo para cuando se convoquen a las faenas. Y así como para mi comunidad también, para todas las 28 comunidades, se nos ha atendido por igual a todos y la caray, don Memo, como siempre he dicho, no me voy a cansar de agradecerte y de admirarle el gran trabajo que hace con todo su equipo de colaboradores. Bienvenido, don Memo, que Dios lo bendiga, muchísimas gracias. Estamos haciendo la entrega hoy a todos los jueces de las 28 comunidades en global, la cantidad de 200 carretillas, 200 palas derechas, 200 palas cuadradas, 150 talachos, 200 machetes, 150 sadones, que esto tuvo un importe de 265 mil 396 pesos. Este es un paquete de herramienta, de acuerdo al número poblacionario, hoy sí, de gente que existe en cada una de las comunidades, o por lo grande y lo pequeño que sean cada una de las comunidades. Este apoyo es para que el quien está a cargo de esta herramienta es el juez de la comunidad, que en una rotación que él haga de trabajos dentro de limpieza, de cunetas, limpieza absolutamente de caminos y demás, tengan ellos herramientas para poder llevar a cabo dichos trabajos. Algo que nos caracteriza a nosotros los acapuastecos, los poblanos, es que la unidad que tenemos hoy, estamos demostrando como mexicanos también, es que anteriormente se manejaban las faenas. Hay comunidades que la están llevando hoy sí todavía a cabo, pero dentro de esas faenas nos hemos percatado que hoy asisten personas de la tercera edad, personas de 60, 80 años y a donde hoy a los jóvenes ya no se les involucra, ya no se les inculca más que nada esos valores de que sí necesitamos la mano amiga, necesitamos la unidad de toda la gente de las comunidades para que una comunidad se vea bien reflejada, se vea reflejada en limpieza, en orden, en que no haya materiales de construcción en todos lados sobre la calle, que estén chapeadas absolutamente a todas las banquetas, los márgenes de los arroyos y es eso por lo que, por la preocupación que tengo su servidor Guillermo Lobato como servidor público, es el que todos esos trabajos se lleven a cabo, por eso estamos haciendo esta segunda entrega de herramienta a las 28 comunidades. Importante la inversión, sobre todo, comentan ellos, van a hacer un buen uso de esta herramienta. Efectivamente, el importe es menor, es mínimo, por eso los 265 mil 396 pesos que ocupamos para hacer la compra de toda esta herramienta, es a costo directo, o sea, en ninguna casa comercial, en ninguna, dentro de lo que es Acapuazla, dentro de absolutamente ningún lado que hemos llevado a comprar algún artefacto, alguna prenda, algo. Hemos pedido, nos han ofrecido que en administraciones pasadas se le podía subir 10 pesos a una cobija y si hablamos de 10 mil cobijas, pues son 100 mil pesos, pero en su momento yo no he aceptado y no he llevado a cabo, por eso es que hemos podido ampliar las metas, ha alcanzado el recurso, por eso hoy yo les estoy ofreciendo aquí a todos los 28 jueces que para el día 15 de febrero del próximo año les estemos entregando otro paquete igual absolutamente a cada una de todas las comunidades. Vamos a comprar otra cantidad igual de herramienta para todas las 28 comunidades. ¿Todas las comunidades tienen comités de protección civil? ¿Esto sirve también ahorita que es temporada de lluvias para liberar algunos caminos en caso de que se vean? Cada juez tiene colaboradores, ayudantes, los presidentes auxiliares, también tienen personal que están dentro de su nómina, se puede decir, porque cada una de las 6 junta auxiliares reciben un recurso por parte del ayuntamiento, que me lo justifican al 100%, o sea, compromiso tengo con toda la gente y no con alguien en lo particular. Por eso ellos también hoy se han involucrado muchísimo por esas cuestiones de los huracanes, por las cuestiones de los sismos, entonces estamos llevando conjuntamente la visita también del personal, por ejemplo, de las escuelas, lo que es el directivo, el comité de padres de familia, el personal docente, el juez de la comunidad y protección civil del municipio. Y en algunos lugares en donde la protección civil ve casos graves que existan de cuarteaduras en alguna institución, las va señalando con una palomita para que en una segunda vuelta o ya se está haciendo acuda personal de la dirección de obras. Una persona calificada con cédula profesional a donde hace una valoración absoluta de que si no está en riesgo el aula o definitivamente debe de ser clausurada y posteriormente derribada y construir otra aula como en su momento existe en Gonzalo Bautista en la escuela telesecundaria. Ya definitivamente vamos a tener que construir las tres aulas que estaban en uso, pero así puede haber sucedido en otras más instituciones.